¿Estás buscando un ratón para productividad, es decir, para trabajar lo más cómodamente posible con materiales top y un estilo inigualable? Pues quédate con nosotros porque tenemos un pequeño pero matón Asus que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos una review un pelín diferente ya que no se trata de un producto enfocado al gaming sino a la productividad o el trabajo resumiendo en resumidas cuentas que nos ha encantado muchísimo y es que no todo en esta vida disfrutar y siempre podemos aprovechar esta campaña navideña o cualquier evento en el que se puedan realizar regalos para mejorar las condiciones en las que desempeñamos nuestra actividad laboral ya que a fin de cuentas ocupa gran parte de nuestra vida y de nuestro día a día y realizarlo de la forma más cómoda y eficiente es sin lugar a dudas un handicap muy a tener en cuenta. Por esto hemos analizado este o estamos en la review de este Asus Smart O-Mouse MD200, un ratón de productividad que lleva todo el bagaje que tiene una marca como Asus en los ratones al máximo nivel para que puedas trabajar de la forma más cómoda, eficiente y rápida posible. El MD200 está hecho a medida para ayudarte a trabajar más rápido, mejor, de una forma más inteligente y con una mayor ergonomía y es que nuestro día a día ha cambiado muchísimo la forma en la que desempeñamos las labores de trabajo y hoy día no nos ceñimos en muchos trabajos a un único puesto de trabajo, sino que hemos de andar deambulando entre diferentes estaciones de trabajo. Por eso tenemos un ratón que se ha ideado para esta vida laboral un poquito más ajetreada de lo que habitualmente ha sido con varias implementaciones que facilitan el desplazamiento entre puestos de trabajo y el uso multiestación o lo que es lo mismo en más de un equipo. Además de contar con unos materiales premium, incorpora precisamente para estos desplazamientos entre diferentes estaciones de trabajo un pequeño elástico, un pequeño cordón mallado en nylon y con un tacto simplemente precioso, con un acabado precioso perdón y un tacto simplemente sublime, que lo que va a hacer es que cuando nos estamos desplazando entre una estación de trabajo y otra pues básicamente podemos engancharnoslo en el dedo y transportarlo junto con la documentación, unidades de almacenamiento y todos los demás cacharritos o objetos que hemos de desplazar entre las diferentes estaciones de trabajo. Pero obviamente esta no es la única implementación que ha hecho ASUS para favorecer esta multiestacionalidad laboral, sino que también se han implementado diferentes formas de conectividad. Contamos con una conexión vía un dangle USB de 2,4 gigahercios que podemos guardar en las tripas entre comillas del ratón para gozar de una conexión de baja latencia y que podamos realizar o tengamos más agilidad a la hora de trabajar. Pero eso no es todo en lo referente a conectividad inalámbrica, ya que no tenemos conectividad vía cable en este ratón, sino que también se implementa conectividad bluetooth con un pequeño botoncito que nos va a poder cambiar entre tres perfiles distintos para poder enlazarse con hasta tres equipos sin necesidad de estar desemparejándolo y volviéndolo a emparejar para que no funcione en dos equipos a la vez. Gracias a esto, junto con la cintita de transporte, quedaría solventada la multiestacionalidad o la implementación de varios puestos de trabajo y compuestos no quiero decir a que tengas varios trabajos, sino que tienes varios equipos en los que trabajas y vas cambiando de uno a otro tanto en movilidad como en conectividad. En lo referente a la autonomía, como en la misma trampilla en la que encontramos el dongle, encontramos una única pila o una única batería AA y estaréis pensando que el latazo que debe ser cambiar las pilas cada dos por tres del ratón y que incluso una pila recargable o una batería recargable podría ser más cómodo. Pero no habéis contado con que estamos hablando de Asus, he implementado un sistema de ahorro de batería que permite que estés trabajando con el ratón hasta un año sin necesidad de cambiarle esa pila AA. Un año, obviamente esto es con Bluetooth que es lo que consume menos energía, pero va a ser de meses, meses, con la conexión inalámbrica 2,4 GHz, por lo que el cambiar la pila no va a ser un problema tediosísimo, ya que lo vais a hacer a lo sumo un par de veces al año. Si nos centramos en las especificaciones técnicas, encontramos un sensor de hasta 4200 dpi, que os recordamos que es para productividad, no es para jugar, por lo que tenéis rendimiento más que de sobra y ese sensor permite que trabajemos con el ratón sin alfombrilla en prácticamente cualquier tipo de superficie, incluyendo vidrio con un grosor mínimo de 4 milímetros o superficies pulidas o acristaladas como puede ser el silestone, el mármol o similares, sin ningún tipo de problema y sin pérdida de precisión, por lo que no vamos a tener que ir cargando con la alfombrilla también y podremos utilizar este ASUS Smart Home Mouse MD200 en cualquier estación de trabajo sin ningún tipo de problema. En lo referente a la morfología, encontramos un diseño muy ergonómico con una botonera con dos botones laterales, los dos botones principales, botón central de cambio de dpi y una rueda estriada realizada en aluminio que otorga un tacto simplemente exquisito y prolonga la durabilidad del ratón, además de darle un toquecito premium. Económicamente hablando, el ratón es una auténtica gozada, tiene talonera para descansar el pulgar y se adapta a la perfección a cualquier tipo de grip, tiene un perfil más bajito para que podamos trabajar cómodamente sin perder el contacto con la preciosísima y su, o sea que tiene un tacto sublime en la cubierta del ratón. La estética es totalmente negro, salvo un detallito del logotipo de ASUS en el lateral izquierdo, si lo miramos así en este lateral y la verdad es que es extraordinariamente premium y discreto por lo cual no va a desentornar en tu puesto de trabajo sino que además le va a tocar a otorgar un toquecito de distinción. Además esta cubierta cuenta con un acabado con un tratamiento antibacteriano que va a permitir que nos proliferen las bacterias en la superficie del ratón por lo que vamos a estar un pelín más seguros en lo referente a este tipo de contagios. Por último encontramos el software Armory Crate, algo que ya conocemos de sobra gracias a la review de equipos que hemos hecho de ASUS a lo largo de todo este 2022 que nos permitirá configurar o remapear la botonera y los perfiles de DPI del sensor integrado para dejar el ratón completamente a nuestro gusto gracias a un software con una interfaz muy sencilla y que no requiere que seamos especialistas de ningún tipo en la gestión de ratones o de periféricos vía software. La experiencia de uso y conclusiones por tanto es simplemente lo que cabe esperar de un ratón de gama alta de ASUS. Es una auténtica gozada con un diseño muy sobrio, materiales muy premium y unas especificaciones que se adaptan al ajetreado mundo laboral de hoy día permitiendo que vayamos de una estación de trabajo de un puesto de trabajo a otro con la mayor comodidad con ventajas de conectividad para cambiar entre diferentes dispositivos e incluso utilizar una conexión de baja latencia de 2,4 gigaherzios y un sensor adaptado a esa labor que vamos a realizar puesto que no sólo ofrece un buen buen rendimiento de resolución sino que además se adapta a cualquier superficie de trabajo. Por todo esto y la verdad es que el ratón se nos antoja extraordinariamente barato teniendo en cuenta todo lo que ofrece incluyendo sobre todo la gran autonomía que ofrece con una única pila o batería doblea le otorgamos los galardones de recomendado producto premium diseño y calidad precio de gaming.es y vosotros vais a aprovechar el regalo de navidad para hacerle la vida laboral más cómoda a un familiar o ser querido.